Los que aullan como siniestra, porque tengo yo un buen palo y una mano que no tiembla, porque tengo yo un chaval de arrojarle a mi novedad, no me da miedo a los monos que encuentran en la calentera, no me da miedo a los monos que aullan como siniestra, porque tengo yo un buen palo y una mano que no tiembla, porque no son tres y no nos hacen vivir al palo. Gracias.